El tema de la conferencia es un poco la transformación con las tecnologías de la información, pero yo te diría no tanto sobre cómo usar las tecnologías de la información, sino cómo la tecnología ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con la información. La información ahí está en todas partes, la información es algo social que compartimos, la información es imposible de parar, la información crea comunidades, todo este tipo de cosas crean oportunidades interesantes para la gestión, para la transformación, y yo creo que está transformando radicalmente, no solamente las organizaciones, sino también las personas como centro de todo esto, y por supuesto también la manera de gobernar, la manera de gestionar, y todas las relaciones, si quieres, a un poco a nivel global. La tendencia claramente, como te decía, yo creo más en el efecto de la información que de la tecnología, la tecnología como herramienta de esta información, entonces yo creo que la tendencia claramente es a lo horizontal y a lo abierto, es decir, vamos a modelos de gestión, a modelos de gobierno mucho más abiertos, mucho más colectivos, mucho más horizontales. Esto, si quieres, desde el punto de vista de lo público, pues es claramente una tendencia hacia el Open Government, que estamos viendo claramente, y desde el punto de vista de las organizaciones es exactamente la misma, es abrirte a tus empleados, abrirte a tus clientes, abrirte, si quieres, a toda la cadena de valor que habla de la organización. Es el momento de empezar a dejar de hablar tanto de crisis y empezar a hablar de cambio de modelo. Estamos en un momento que esto es mucho más que una crisis, esto es un cambio de modelo, vamos a ver cómo de grande, pero hay cosas que van a cambiar y van a cambiar para siempre. Están cambiando ya en el mundo de las organizaciones, están cambiando en el mundo de la política, están cambiando a nivel global, hay cosas que están cambiando, y para esta nueva era hay cosas que debemos empezar a pensar. Hoy las tres fundamentales de las que vamos a hablar es claramente empezar a separar esto de lo digital y lo físico, que es algo que no tiene sentido hoy, hoy seguir hablando de e-commerce, de e-government o de lo que sea es absurdo, hoy la información es una parte más de la realidad y hablamos de modelos mucho más hívidos. El segundo es claramente la transparencia, hoy no hay organizaciones, no hay gobiernos, no hay estados que no deben apostar por la transparencia, por la gestión de la información para hacerla pública, y la tercera claramente que nosotros lo escalamos todos hoy es el tema de la comunidad, de cómo abrirnos a la sociedad, de cómo crear entornos colaborativos, de cómo crear entornos participativos. Yo creo que claramente hibridación, claramente apertura y transparencia, y por supuesto este aspecto que decíamos de crear comunidad y de colaborar. El cambio radical más que la tecnología está en la información, al final hablamos de que la información está en todas partes, y se accede desde todas partes, la información se mueve, si quieres la información, como decía Manuel Castells, la información es un flujo, en un entorno en que la información es un flujo, que la información se mueve, está claro que el querer poseer la información cada vez tiene menos sentido. Si la información es algo que se mueve, los sistemas que van a gestionar esa información están claramente en las nubes. Entonces, más allá de la nube como una moda, o como todo lo que toca el marketing, pues parece que está un poco llamado hoy en día, yo creo que vamos claramente hacia un modelo en que la información es algo que se consulta y que no solamente se posee. Esto no se trata tanto de cuánto sabes, sino de cuánto eres capaz de saber, no es de cuánta información tienes, sino de cuánto eres capaz de tener. Yo siempre digo que el modelo educativo banés, que es reconocido universalmente como el modelo educativo más avanzado del mundo, desde que tienen 6 años hasta que tienen 24 universidades, los alumnos van a los exámenes con un ordenador. Y nadie les sorprende, ¿no? Aquí nos parecería una atrocidad. Bueno, en el modelo educativo más sofisticado del mundo, asumen que la educación también está en la nube, ¿no? Y que un alumno lo que tiene que hacer es no saber muchas cosas, sino saber cómo saberlas. Y yo creo que ahí está el cambio hacia la nube 3 y 5.